Amigos, y miren, estoy con mi querida amiga Lucía, que ella tiene su canal que se llama Lucy Best Lifestyle, así que por aquí se los voy a dejar para que vayan también a su canal, apoyen, ella vive aquí en Charja, le dije que estaba aquí, me venía a Dubai y pues me dijo no, vente que vamos para mi casa, tengo aquí un poco de Charja y pues saluda, saluda. Hola mi gente, ¿cómo están? Un gusto, no se pueden perder este video, Charja es un emirato pequeño y es pero muy lindo, muy tranquilo y de verdad lo tienen que conocer si vienen para los Emiratos Ángeles. Bueno mi gente, vamos a mostrarles un poco más, así que este video continúa. Amigos, Charja es uno de los siete emiratos que conforman Emiratos Árabes Unidos en 1971. Históricamente fue una de las poblaciones más ricas de la región, establecida en asentamientos de más de 5.000 años de antigüedad. Miren allí al fondo, una mezquita. Bueno mi gente, estamos conociendo otro emirato, me está contando Lucía que este emirato pues es bastante tranquilo. Ahorita vamos a una zona donde están las, como que decir, las mansiones de los jeques donde viven los ricos y famosos de Charja. Como pueden ver Charja está todavía dándole forma a su ciudad, hay muchas construcciones. Amiga, pero me estoy dando cuenta que en Charja también hay una noria y pues le voy a dejar amigos la imagen aquí para que la vean mejor. Les voy a mostrar la de Abu Dhabi para que puedan comparar y la que se inauguró hace poco en la ciudad de Dubai. Esas son las mansiones. Igual, acá va mi gente, miren, ay Dios mío. Estas son unas mansiones de los jeques, ahí me miran. Y los yates, miren los yates. Los yates, ahorita, esto lo tengo que mostrárselos bien ahorita. Miren que aquí se pueden apreciar. Miren que se pasionen, señores. Unos pequeños yatesitos en frente de cada una de ellas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Charja también mantiene las leyes de decencia más estrictas que en Dubái y en Abu Dhabi y el consumo de alcohol está prohibido. Charja es considerada como la capital cultural de los Emiratos Árabes Unidos, destacándose en su gran cantidad de museos, en total 16, y siendo nombrada capital cultural del mundo árabe por la UNESCO en 1998, capital de la cultura islámica en el 2014 y capital mundial del libro para el 2019 por la UNESCO. En esta imagen ves la rotonda cultural, también conocida como la rotonda del Corán y la rotonda del libro, representa la belleza de Charja y sus profundas raíces culturales en la historia islámica. Mi gente, y nos venimos a almorzar aquí. Esto es un buffet, tipo buffet. Vamos a ver qué tal todo. Ya les diré cómo me va. Vamos a cocinar nuestra sopita sin spice y vamos a ver. Y ahora le ponemos verduras. Mmm. O sea, la base del caldo ya está allí. Mira, ahí tenemos un poco para traer de acá. Miren, mi gente. Qué bien se ve esto. Miren esto, sushi. ¡A los sacudos! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, ya vamos a colocar ahora todos los vegetales a esa sopita. ¡Oh, my goodness! La chef es Lucía. La chef del día de hoy que nos está cocinando. ¡Wow! Bueno, mi gente. Vamos a darle con todo. Miren. Qué rico, qué rico. Vamos a probar este. Amigos, segundo intento. El primero se me cayó el rojo. ¡Oh! ¿Quieres soya? Está bueno este. ¡Sí! ¡Sí! Vamos a probar este. Este sabe más rico. Bueno, mi gente. Buen provecho. Buen apetito. Ajá. Vamos a ver qué va a hacer Lucy aquí. Que nos va a mostrar. Eso es para la sopita. Sí. Mira que ya tenemos nuestra sopita. Estuvo lista. Eso que viene. Esto es... Carne. Carne. Carpaccio de carne. Ah, carpaccio. Yo te pensé. Yo te iba a decir que me parecía... Este... Eso mismo el carpaccio. Pero yo creo que eso está apagado. Por eso es que tal vez no se está cocinando allí. Bueno, mi gente. Miren, llegó el momento de la sopita. Yo siempre quise hacer esto porque yo he visto en YouTube a unas chinas japonesas, yo no sé, comiéndose estos honguitos así. Está sabroso esto. ¿Y esto es algas? ¿Ah? Algas. Algas. Vamos a ver qué tengo. Miren, mi gente. Está caliente. Está caliente. No me voy a quemar. No me voy a quemar. Miren. Miren, mi gente. Mi gillión. Qué rico. vamos a probar un poquito la sopita, a ver que tal sabe este caldito esta sabrosito, vamos a darle del 1 al 10 hasta ahora vamos a darle un 8 a todos, continuamos y bueno mi gente, hemos llegado al final del video, espero les haya gustado si es así, recuerda suscribirte, compartirlo con tus amigos para que ellos también puedan conocer un poco más de Emiratos Árabes Unidos recuerda darle un like, espero leer tus comentarios, ya saben que me encanta bye bye